Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos. Hola, hoy en el Evangelio un escriba viene al Señor y le pregunta al Señor ¿Qué es el mandamiento primero, más importante? Cuando estoy en catequesis con los niños y yo hago la misma pregunta, a veces, mirando a sus padres, dicen ¿El cuarto? ¿Obedecer a mis padres? Pero no, el mandamiento más importante es para amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es para amar a nuestros prójimos. Si vivimos esto, vamos a vivir toda la ley y los profetas, vamos a vivir la fe en una manera digna del Señor, digna de llamarnos cristianos, amando a Dios y amando a nuestros prójimos. Yo soy Padre Andy y Dios te bendiga.